Bienvenidos y bienvenidas un día más al canal. Yo soy José y para quien no me conozcáis pues este es mi canal donde muestro productos de limpieza, hago tutoriales de electrodomésticos, hago blogs, hago de todo un poco. Si te gusta este contenido o has llegado este vídeo porque te interesa este contenido te animo a que te suscribas, dejes un buen like y te una a esta maravillosa familia que estamos formando en este canal. Hoy os traigo un producto que ya habréis visto por el título que es un detergente ecológico para la lavadora. Esto no es colaboración, quien haya visto mi blog sabéis que es un regalo de reyes puesto que ya os digo desde ya que es mi detergente entre los ecológicos y no los ecológicos de momento hasta día de hoy y si no lo quitan, bueno si lo quitan seguir haciendo pero no lo podré comprar, mi detergente ecológico favorito. También tienen una gama de multiusos y todo que también me encantan, o sea esto está por encima para mí de cualquier otra cosa. ¿Que puedo probar cosas y me pueden gustar? Por supuesto, hasta ahí no digo nada, pero mi top 1 de momento es este. Quiero decir que lo he probado para que lo veáis, que yo lo pruebo y daros mi opinión y hablaros mucho sobre este producto, ya que a mí me gusta y vamos a hablar de sus pros y sus contras. ¿Vale? Así que nada, te recomiendo que te quedes por aquí, por este vídeo, que veréis mirando, echando un ojito, como yo digo. Y nada, porque es muy interesante y por favor, me gustaría que dejareis un like, que dejareis vuestros comentarios y que ahora os voy a poner como lo pruebo y al final del vídeo vamos a volver a hablar de todo lo que lleva este producto. ¿Vale? Así que nada, como digo siempre, dentro vídeo. ¡Gracias! 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 Vale, ya estamos por aquí. Este detergente, como os digo, hay dos fragancias, tengo la de flor de naranjo y flores cítricas y hojas cítricas que es este. Vale, este es el detergente. En la botella pequeña es el tapón blanco y el tapón verde es el suavizante. En el caso que compré el de jazmín y lavanda El del tapón blanco es el detergente Y el del tapón violeta es el otro A mi me gustan los dos Sinceramente a mi me gustan los dos mucho Pero a mi los olores cítricos me llaman más Y para mi es más difícil encontrar este que el de lavanda El de lavanda es más común También te digo, el otro día fui a Carrefour y ya habían traído de este Esta es la botella pequeña Que suele rondar los 6€ Si lo cogeis en promoción pues os sale más económica Y la botella grande que suele rondar los 12€ Que bueno, en algunas promociones o en algún sitio podéis ahorrar un par de euritos En Amazon por ejemplo, si os gusta el de lavanda Las botellas grandes muchas veces de lavanda las pone las dos por 16€ Que están muy bien Venden packs de detergentes pequeños por Aliexpress Este lo compré en Aldival, este es chiquitín Pero lo hay en Aliexpress Pero el kit de los suavizantes, de los 6 suavizantes Y las dos botellas grandes de leche Lo compré por Aliexpress Me llegó en 3 días La verdad, muy bien Y además lo envían desde España Y vienen muy bien ¿Dónde podéis comprar este detergente? Vale, este detergente podéis comprarlo en Carrefour Como os he dicho Carrefour lo que pasa es que depende de A veces traer de lavanda, a veces de cítrico, a veces los dos Carrefour es un poco así, por lo menos el mío A lo mejor hay Carrefour que está bien ordenado Otro sitio que sé, creo que es Eroski, si no me equivoco Y ponen muchas promociones Otro sitio, Hipercore y Cortinglet, que también los tiene Y ponen promociones Lo ponen en promoción muchas veces ¿Sitios más que yo ya he visto para comprarlo? Pues realmente ningún sitio que no sea hecho Por Amazon o por Aliexpress Lo que yo no he visto por Aliexpress son los multiusos Que estarán en packs Pero bueno ¿Qué os digo? Ah, en Family Cash En Family Cash también y están más económicos Pues nada Yo decir, vale, que aquí te pone Que para 5 o 7 Lo que es para la suciedad que tenga la ropa Yo puse dos tapones De dos tapones y un culín Del pequeño Ten en cuenta que el grande nos va a pedir dos tapones y un culín La botella grande trae un tapón grande Que es un tapón, creo No lo recuerdo muy bien, pero Os tenéis que fijar mucho Si compráis una botella pequeña La grande Las distintas dosificaciones que tiene el detergente ¿Vale? Y el suavisante siempre es igual Yo aquí pone Una dosis Es medio tapón Y extrae fragancia El tapón entero Yo siempre pongo un taponcito entero Y es más que suficiente Yo esa ropa, como os digo Parte de ella Colgué y parte de ella Puesta en la secadora Bueno, la secadora En la misma lavadora Que esta se secó Y huele O sea, aguanta el olor después de la secadora Colgado igual Y es una fragancia prácticamente más natural O sea, casi natural Porque no tiene los químicos Y los derivados del petróleo Y todo eso Que tiene un suavizante normal Entonces Cuando digo ¿Hay que usar un suavizante o no? Yo no usaría un suavizante convencional por mí Pero sí esto Porque como pone El 95% es origen natural No tiene un químico Malo para el medio ambiente Es totalmente biodegradable Te huele la ropa Te la dejas suave Que es al fin y al cabo Lo que se busca en un suavizante Es caro Sí Pero Con las medidas Que Con las medidas que os indica por detrás Os va a durar Lo que os pone en la botella Más o menos La va arriba La va abajo Y vaya a tener la ropa bien No vaya a malgastar detergente Y es una buena opción Quien tengáis una lavadora Por ejemplo Con dosificación automática Que es para lo único Que yo le veo utilidad Es para este tipo de detergente Son ecológicos Son caros Pero son buenos Y lo ponéis en la propia lavadora Y ella misma os lo dosifica No hace falta que pongáis El máximo de las dos cosas Ponéis mitad y mitad Me refiero En dosificación Podéis poner Poca, media o alta Aunque pongáis media Pues es suficiente Y si la ropa no está muy sucia Pues pone baja O es poca ropa Pone bajo Que ya la lavadora Os va a optimizar mucho esto Eso sí es verdad Que para detergentes como estos Sí le veo utilidad La autodosificación Y yo el día de mañana Como digo Si tuviera en mi casa Una lavadora Con autodosificación Esto es lo que tendría A veces pondría el cítrico Y si no encuentro Pues limpiaría el cajetín Y introduciría el de lavanda Pero solamente pondría Estos detergentes O alguno ecológico De otra marca Pero bueno Como os digo Siempre productos así Porque valen un poco más caro Pero tanto Para la ropa Porque para la ropa También lo va a notar mucho El que tú consigas Un resultado que quieres Porque cuantas veces Habéis comprado un detergent Y un suavizante Y el detergente A lo mejor os ha lavado perfectamente Pero el suavizante O no os ha suavizado la ropa O no os ha dejado un olor O cualquier cosa Muchísimas Seguro Ninguno de aquí Seguro que todos los que me veis Siempre os ha pasado Puede tener el caso Porque vais a conseguir La limpieza El frescor El olor El olor Y la suavidad Pues sí Ahora me vendréis a preguntar ¿El Ariel o este? Este Todo el mundo tiene el Ariel Como top detergente Y todo el que tiene el Ariel Como top detergente Es que no ha probado Botanical Origin Porque es natural No tiene químico No es malo para la piel Está hecho para piel sensible Dermatológicamente detectado Y como digo yo Si no han probado Botanical Origin Te va a parecer el Ariel super bien Que a mi el Ariel Mira mi lavadora por ejemplo Esta Supuestamente funciona mejor Con el Ariel ¿Funciona bien? Pues yo le he puesto Ariel Y yo he visto que me funciona igual Que con algo de marca blanca Entonces al fin y al cabo Yo no sé si es que la formulación De Ariel ahora es más floja No sé Pero hay cosas mucho mejores De marca y de marca blanca Así que nada Hasta aquí el video de hoy De mi producto De lavadora Favorito En el mundo mundial O sea en el mundo mundial No hay de momento nada que lo supere Como os digo Hay muchas cosas que me gustan Por ejemplo El detergente en hoja De Conita O el de Natulim Que tenéis descuento Tenéis código de descuento Para los dos Si no lo sabéis Queréis comprar Me lo preguntáis También me gusta mucho Ese formato De detergente en hoja Me parece brutal Tengo otros productos Pues que me gustan También ecológicos Tengo algunos productos Convencionales Que me gustan Que si los puedo evitar Los evito ¿Vale? Muchas veces depende De la economía de uno Pero bueno Esto es todo Así que si lo habéis probado O no lo habéis probado Me lo comentáis por aquí Y nada Y nos vemos en el siguiente video Con más y mejor Hasta la próxima